Estudié dos minutos De mañana ya se llegara Ministro de mi nación De distintos gabinetes Multiplican su billete Vendiendo la educación Hay que aplicarle sanción A esos desplicaos Que lo dejen encerrado Por la dormida y por tramposos A ver si en el carabuzo El resuelto es negociado Yo protesto a mi mamá Y no me pida respeto Sepa que soy buen sujeto Pero mi rabia es aclaro Pa' decirlo soy veloz No hay que ser muy avifado De la educación, de mercado Abraza más la pobreza Y no me pida firmeza Porque soy maleducado Y no me pida firmeza Porque soy maleducado Y no me pida firmeza Porque soy maleducado Porque soy maleducado Y no me pida firmeza En los deseos enterrado Que lo dejen encajado En la calle a lo tramposo Con los ojos bien llorosos Vamos a los marenucados Con los ojos bien llorosos Vamos a los marenucados Vamos a los marenucados No me importa lo de eso que son pánico del cielo Ni en la cualidad ni en el viento Ni en la parte de mi pecho Como si fuera un bello Mañancio, lo llorado Todo el mundo se ha esperado Que un reto a menos queda La recuerda todo se queda Que un reto a menos queda La recuerda todo se queda Que un reto a menos queda Somos los maleducados No me pibas bienesa No me amé de pobreza Somos los maleducados No me amé de pobreza No me amé de pobreza No me pibas interés No me amé de pobreza Somos los maleducados Pero como si fuera un bello No me amé de pobreza No me amé de pobreza No me amé de pobreza Gracias.